Hola, me estaba preguntando, ¿a ustedes les gustará el cine tanto como a mí? Ya se acerca Halloween, ¿ya tienen su disfraz listo? ¿Qué les parece si nos imaginamos una película del futuro? ¿Cómo serán esas películas? ¿Se las imaginan en 2D, en 3D o totalmente virtuales? ¿Se imaginan un cine que no solo sea en 3D, sino que sea totalmente virtual, en el cual uno sea como el personaje de esa película y pueda ver, tocar, no en realidad, pero sentir, sino que también podamos sentir, incluso percibir los olores? ¿Qué es eso? 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 Y que de repente, delante de ustedes, se vea una cara horrenda, así como la mía, y que todos en la sala echáramos un grito, y que pareciera que ese monstruo lo tienes a tan solo unos centímetros de tu cara, y que ese monstruo estuviera calvo, y con unos ojos transparentes horribles, con una piel grasienta, la cabeza toda llena de bolas, y que de esas bolas le saliera pus, y que en sus manos tuviera unas niñas largas y filosas, y negras, sentir el soplido en su cara, y una peste espantosa, Bueno, ahí tendríamos que hacer algo, ¿verdad? Porque tienen que vender palomitas y refresco en el cine, ese pequeño detallito no lo había pensado hasta ahorita, Si tienen alguna solución, por favor, escríbanlo en los comentarios. Que sintieran al monstruo pudriéndose en delante de ustedes, como cuando un animal se pudre. Entonces, cuando sintieran que ya no pueden más, que el monstruo se diera la vuelta, y saliera corriendo, y se alejara de ustedes. Toda la sala suspiraría. Y que la siguiente escena, les mostrara una casa vieja, de madera. Entonces, que ustedes siguieran avanzando, abrieran la puerta, y entraran, y vieran en una de sus orillas, a un niño sollozando, temblando. Que ustedes se acercaran a tocar a ese niño, y sintieran su sudor, sus manos frías. Y que el niño les dijeran, ¡mátame! Porque el monstruo me está buscando, y no es nada bueno lo que él tiene para mí. Entonces, el niño con cuidado, se puso de pie, pero una garra, salió detrás de él. Entonces, intentamos advertirles, pero el monstruo se adelantó, y lo agarró, y toda la sala gritando. La garra del monstruo, se aferraba a él, y el niño jaloneaba, y gritaba, y nosotros intentábamos ayudarles. Que con mi ayuda, el niño lograra zafarse, y sentir como el monstruo me arañaba en la mano, un dolor punzante. Falso, obviamente, ¿verdad? Pero sería súper cool. Entonces, el niño huyó al campo, yo sentí como el monstruo arañó mi ropa. Entonces, corrimos lo más lejos posible de la casa, salimos rápido, y vimos como la casa cayó toda, todita, encima del monstruo. Y entonces, comenzamos a correr, y de repente, que llegan los zombies, y puta madre, que nos dan en la verga y nos matan. Bueno, y a la vagina las mujeres. Y luego, que nos transformamos, y sacamos todo nuestro fuá, y les damos unos putazos, y le ganamos. Y que lanzara un alarido, horrendo, que nos pusiera los pelos de punta. Entonces, hasta ahí se terminó mi vlog del día de hoy. Eso, me encantaría que sucediera. Espero que alguna vez suceda. Espero no tener 100 años para poder verlo, espero que suceda antes. Bien, espero sus comentarios. Adiós, bye.